La guerra para nosotros era como en las películas, y en las películas siempre ganaban los débiles y los menos dotados. Y para nosotros esa era otra película. Sucedía lejos y no suponía, al menos eso era, lo que flotaba en el aire, un riesgo mayor que el de ganar o perder unas islas que un año antes ni siquiera sabíamos que existían. Supongo que, al menos en un principio, mis amigos y yo vivimos las noticias de esta guerra, lejana pero con bandera celeste y blanca, como un mundial de fútbol. Le dimos a uno, nos dieron a dos, vamos empatando, lo definimos con la aviación porque los aviones Pucará son los mejores del mundo, y cosas por el estilo. Cosas de las cuales sabíamos poco y nada. Tal vez hablábamos así, porque las personas mayores hablaban así, y salían y gritaban como en el Mundial 78, Argentina, 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 y salían con las banderas y se saludaban, se sentían unidos. Todos los que yo conocía se querían anotar como voluntarios. Mi hermano Alejandro a la cabeza, y yo también, aunque en el fondo, rogaba que esa oportunidad no se presentase nunca. Pablo Ramos, El Alimento del Futuro, de una antología sobre las Islas Malvinas.